La labor profiláctica que desempeñan los bomberos voluntarios constituye una de las principales acciones para prevenir accidentes que cada año cuestan vidas y provocan cuantiosos daños económicos al país. Su labor en la provincia de Las Tunas permite reducir el riesgo provocado por el desconocimiento y las prácticas nocivas en hogares y centros laborales. Es un trabajo básicamente profiláctico, además de que prestamos otros servicios, en la preparación y capacitación de los centros laborales en los cuales capacitamos y certificamos las brigadas contra incendios y también de divulgación en la población y en las escuelas, en la formación de los círculos de interés. O sea, el trabajo de preparación y de divulgación de todo lo que es un sermiente a protección en materia de incendios abarca no solamente el ámbito laboral, sino el ámbito también doméstico y escolar también, cosa de crear una conciencia generalizada de todas las medidas que hay que tener en cuenta para evitar un incendio. Además de las fuerzas regulares del cuerpo de bomberos, siempre los bomberos voluntarios están presentes al igual que los compañeros de la Cruz Roja. Somos cuerpos auxiliares que colaboramos en las labores de extinción de ser necesario. El intercambio con la población se revela como una de las principales acciones de la Asociación de Bomberos Voluntarios para evitar hechos lamentables que siempre pueden evitarse. Yohe Hernández González, LTV Noticias.